Número 12 de esta sesión, número 13 de la Comisión de Derechos Fundamentales, que es el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Se ha registrado para exponer el día de hoy Soledad Barría Hirome y Alicia Arias Estreiber Muñoz. Entiendo que están conectadas vía telemática para efecto de que puedan dar lugar e inicio a su exposición. Desde ya les señalamos que tienen 10 minutos para realizar la exposición. Hola, buenos días a todas y todos. Creo que mi colega todavía está conectándose, la doctora Soledad Barría, pero voy a dar inicio. Entonces, bueno, queremos partir. ¿Tengo autorización para proyectar la pantalla? Sí, tienes autorización. Comparte nomás. Ah, ok. Entonces. Bien. Se está viendo bien. Súper. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días a todas y todos. Desde el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, agradecemos a Alicia Schreiber y Soledad Barría la oportunidad de participar en esta audiencia de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente para abordar el derecho a la salud en la nueva Constitución. Nos gustaría partir reconociendo que la salud va más allá de la ausencia de enfermedad, por lo que es importante su perspectiva salutogénica, que entienda la salud no como un fin, sino como un medio para alcanzar el pleno desarrollo y bienestar de las personas y comunidades, involucrando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales y del entorno. En nuestro país esta perspectiva entra en consonancia con el kumemogén mapuche o el buen vivir, que engloba la cosmovisión del bienestar y la calidad de vida de muchos pueblos originarios del continente. Su énfasis se encuentra en la relación armónica entre el bienestar individual con el bienestar colectivo y del medio ambiente. Por ejemplo, cuando observamos la elevada prevalencia y mortalidad por COVID-19 en comunas periféricas de la región metropolitana, como pueden apreciar en café y en rojo, esta situación no tiene que ver con las características individuales de las personas que viven en esas comunas, como serían los factores biológicos o genéticos, sino con las características colectivas de esas poblaciones, como son la elevada pobreza material, el hacinamiento crítico, el trabajo precarizado y la polución ambiental que se concentra en esas comunas. Por lo tanto, esta situación no se corrige solo instalando más establecimientos de salud en esas áreas, sino debe considerar abordar las causas estructurales que hacen a esas poblaciones más susceptibles a enfermar y a morir. Lo mismo ocurre cuando pensamos en el desarrollo, en el bienestar, o incluso en el rendimiento escolar de las niñas y niños en las zonas de sacrificio. Por esto, creemos que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, más allá de la atención de salud en la nueva Constitución. Y para consagrar este derecho, el Estado debe garantizar, por una parte, políticas públicas que aborden las causas que determinan la salud y enfermedad de las personas. Esto es, políticas relacionadas al trabajo, al medio ambiente, a la justicia social, al acceso a la educación, y en todas las políticas públicas debe considerarse su repercusión en el Estado de salud. Por otra parte, creemos que el Estado debe garantizar un sistema de salud que se haga cargo de prevenir integralmente a la enfermedad y de recuperar la salud de las personas. Soledad, no sé si estás por ahí, ¿quieres continuar? Parece que no. Continúo ya. Este sistema, pensamos que debe ser un sistema universal de salud, público, solidario, integrado, participativo, descentralizado, plurinacional, suficientemente financiado y en el que esté erradicado el lucro. Este sistema debe basarse sólidamente en la atención primaria de salud y en el fortalecimiento de la red integrada de servicios de salud públicos y otras redes intersectoriales. Deberá contar con un enfoque integral de salud, con énfasis en la participación, la promoción de la salud y del buen vivir, respetando e incorporando en la atención de salud los saberes científicos, populares y ancestrales de los pueblos indígenas de nuestro territorio y la protección digna de todas las personas del país, sin discriminación alguna, enfocado en garantizar una vida digna. ¿Y por qué? Ahora queremos hablar un poco por qué creemos, cuál es la fundamentación a esta propuesta, ¿no? Porque este sistema de salud debe ser universal, porque debe incluir a todas y todos sin discriminación y sin barreras de acceso. Todas y todos los que vivimos en este territorio debemos formar parte de este sistema universal, lo cual no necesariamente puede garantizarse en un sistema basado solamente en el aseguramiento. El aseguramiento puede dejar a colectivos marginados desplazados del acceso al sistema. ¿Por qué público? Porque el prototipo de sistema de salud basado en el aseguramiento privado, como lo es el de Estados Unidos, ha demostrado históricamente que estos sistemas son mucho más caros y con pobres resultados en salud. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar la relación de gasto en salud versus expectativa de vida, en el que podemos ver cómo Estados Unidos tiene el mayor gasto en salud de la OSD, con una expectativa de vida menor que los otros países organizados en sistemas de salud públicos, entre los cuales se encuentra además Chile. ¿Por qué debe ser solidario? Porque sabemos que existen determinantes que hacen la salud de ciertos grupos más frágil y como sociedad podemos compartir esos riesgos de forma solidaria y equitativa. Así, los que tienen más recursos contribuyen al sistema por los que tienen menos, los jóvenes contribuyen por las personas mayores y los sanos por las personas enfermas. ¿Por qué creemos que debe ser integrado? En la actualidad, el sistema de salud público se organiza en redes territoriales que incluyen a la atención primaria municipal y los hospitales, como se grafica para el caso del Servicio de Salud Metropolitano Norte que estamos proyectando. Sin embargo, la organización de esta red sanitaria es compleja, por lo cual sus servicios debieran estar altamente coordinados para responder eficazmente a las necesidades de toda la población, evitar la fragmentación de los cuidados de las personas que atraviesan esta red y limitar procedimientos y gastos innecesarios. Esta red integrada de servicios de salud además va en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué proponemos que sea participativo, descentralizado y plurinacional? Porque las comunidades tienen una perspectiva y experticia particular sobre su propia salud y el sistema de salud no las reconoce. La cultura y organización del sistema actual no se centra en las personas, reproduciendo las mismas desigualdades que observamos en la sociedad. Cuando la gente demanda una salud digna, va mucho más allá del financiamiento y también se relaciona con la ineficacia del modelo de cuidados del sistema actual para responder respetuosa e integralmente a las necesidades sentidas de las personas y comunidades. Esto va muy de la mano con la descentralización y la plurinacionalidad que atiende las características y visiones particulares de cada territorio. ¿Por qué basado en atención primaria? Porque existe consenso científico que los sistemas de salud basados en atención primaria tienen mejores resultados sanitarios, son más equitativos, son más eficientes, son menos costosos y tienen mayor satisfacción de las personas que los utilizan. La atención primaria es más, en todo caso, que una red de establecimientos de amplia cobertura y dispersión territorial. Y se concibe originalmente como una estrategia de desarrollo local que pone al centro el desarrollo de la comunidad a la que sirve. En esta estrategia se integran tres tipos de redes. La red de establecimientos sanitarios, la red de organizaciones comunitarias pertinentes a este territorio y los otros servicios sociales e instituciones públicas del mismo. La única forma de lograr un sistema de salud universal, descentralizado, culturalmente pertinente y con participación social, que garantice una salud digna, es que éste esté basado en la atención primaria. Y para ello el Estado también debe comprometerse en la formación de las y los profesionales que el país necesita y asegurar que estos contenidos y prácticas se realicen en el contexto de la atención primaria. Finalmente, ¿por qué erradicar el lucro? Porque la salud es un derecho fundamental de la ciudadanía y no puede estar sujeto a los intereses de lucro de actores privados. La actual mercantilización de la salud es profunda y en esto la nueva constitución debe ser inaperable. De lo contrario, siempre quedarán resquicios disponibles para el susto privado de la vida y salud de las personas. Por ello, proponemos que la nueva constitución dé cuenta de una concepción amplia de qué es la salud, que el Estado garantice el derecho a la salud de las personas y las comunidades, lo anterior a través de la creación de un sistema universal de salud público, solidario e integrado, basado en atención primaria, participativo, descentralizado, plurinacional, suficientemente financiado y en el que esté erradicado el lucro. Para lograrlo, también se requiere que el Estado se comprometa con la formación de las y los profesionales que el país requiere, formados en y para la atención primaria. Muchas gracias. Ahí está Soledad Barriga, mi compañera de presentación. Agradecemos la exposición. Damos lugar, espacio para las preguntas. Tiene la palabra, pedía el convencional Benito Baranda. ¿Hay alguna otra pregunta que se quiera realizar? Primero la palabra el convencional Benito Baranda y luego el compañero convencional que no está visitando, Pablo Tolosa. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí apareció Soledad ya, logró conectarse. Bienvenida. Son dos breves consultas y a lo mejor ahí me las puede responder Alicia bien rápido. Una es, ¿qué sistema estamos mirando hacia afuera? Porque tú pusiste el ejemplo contrario de seguro, ¿no es cierto?, en relación a Estados Unidos. Pero ¿qué sistema estamos mirando? Y la otra es que en el principio participativo de ser realizado y plurinacional, ¿qué sistema externo tiene ya eso incluido? Ya que uno puede mirarlo también de cómo ha funcionado adecuadamente. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que el pronóstico... Tiene primero la palabra el convencional Pablo Tolosa para que efectivamente pueda revisar la pregunta y luego ustedes tengan un tiempo en conjunto para responder. Gracias. Gracias. Esta sí. Muchas gracias. Alicia Soledad. Consulta, ustedes estaban hablando, en la misma pregunta de Benito, ¿cuál es el sistema que estaban mirando? Y otros es referente al prestador de salud. Porque tenemos en materia de salud dos situaciones diferentes, que una es el sistema de salud y el otro es el prestador de salud. ¿Ustedes solo se están refiriendo al sistema de salud y no a los prestadores de salud? ¿O en ambos casos funciona el mismo sistema y las mismas disposiciones que generaron de cómo debería ser el sistema? Tiene la palabra y le recordamos que tienen dos minutos para poder realizar respuesta. Bien, tal vez puedo dirigirme a la primera pregunta y le cedo después la palabra soledad. Yo creo que el prototipo de sistema universal de salud, con algunas, tal vez no todas, de las características que hemos mencionado, es el National Health Institute, que es el primer sistema nacional de salud universal que existe en el mundo, que es el sistema de salud inglés. En todo caso, algunas de las cosas que nosotros estamos proponiendo igual son noveles y responden a las necesidades de salud de nuestro territorio. O sea, no hay que pensar que tenemos que ir a llegar y copiar otro sistema de salud, sino también repensarlo en la función de nuestras necesidades. Sobre participación y gobernanza, existe el sistema de salud canadiense, incorpora en la gobernanza la participación de la ciudadanía, incluso en la administración de establecimientos de salud. Ahí existe participación de privados, pero sin fines de lucro, que pueden en su gobernanza incluso administrar los establecimientos. Y en torno a la plurinacionalidad, también, no sé si estos sistemas se caracterizan por ser plurinacionales, pero sí tienen, coexisten con sistemas médicos indígenas, tanto el canadiense como el neozelandés, y más cercano a la región, el boliviano. En el sistema de salud boliviano hay un viceministerio de medicinas indígenas, que tiene toda una estructura de interrelación con el sistema de salud formal. ¿Sí? Le doy la palabra entonces a Soledad. Sí, muy buenas tardes a todos y todas, perdón que no me había podido conectar. Quería, respecto a la pregunta del sistema y los prestadores, nosotros estamos proponiendo un sistema universal que incluye a los prestadores públicos y puede haber eventualmente privados en las mismas condiciones, siempre que sean sin fines de lucro, y que estén dentro de la misma red de atención. Pudiera haber otros, eventualmente, otros prestadores privados que no estén, y eso no están dentro del sistema universal. Pero aquí el sistema incluye los prestadores públicos, aquellos que forman parte de la red de este mismo sistema público, y el financiamiento público, que en este caso sería un símil de FONASA. Agradecemos la exposición. Gracias. Gracias. Gracias.